Quisiera amarte menos Desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer, por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer, por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricias y merezas? ¿Quién me dará el amor con pantalón? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como los das tú Quisiera amarte menos pero no puedo vida mía Y si dejo de amarte desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer Sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer, por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer, por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricias y merezas? ¿Quién me dará el amor con pantalón? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como los das tú ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Gracias.